¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asegura la carga y los suministros! Dígale que vamos a por él. Puede decírmelo en persona. ¡Está acabado, Rork! ¡Acabémoslo! ¡Dícarus parece tener el control de las barras! ¡Ya solo nos queda Rork! ¡Vamos! ¡Rork estará en la parte delantera del tren! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Están bajando la carga! ¡Franco, tirador a las doce! ¡Suscríbete! ¡Apírate! 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 ¡Mierda! ¡Por poco! ¡Cóbrate entre la carga! ¡Franco, tirador a las doce! ¡Apírate! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Llegaremos más rápido por los tejados! ¡Cuidado! ¿Está bien, Logan? ¡Sigamos! ¡Helicópteros a cubierto! ¡A por los artilleros! ¡Buen tiro! ¡Actor! ¡A las dos de arriba! ¡Nos ha derribado! ¡Vamos! ¡Al cuero! ¡Muévate! ¡El vagón está dañado! ¡Que descuagen dogpas! ¡Vamos! ¡No podemos detenernos! ¡No podemos detenernos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No podemos arriesgarnos, Logan. Incluso si fallamos, Rork muere. Vale. Tres, dos, uno... ¡Suéltela! ¡Suéltela ya! ¡Ahora! No puedes ganar. ¡Se acabó! ¡Jaquemate! ¡Jaquemate confirmado! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha hecho? ¡Oh, perdido! Se acabó. ¡Pierta, hijo! ¡Coja el arma! ¡Dispárele! ¡Logan, ¡ah! ¡Logan, ¡hágalo ya! ¡Logan, ¡hágalo ya! ¡Dóbelo! ¡Suéltela ya! ¡ahaha! ¡Logan, ¡hágalo ya! Logan, ¡hágalo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!